No sé por qué me sentís lejos hoy Sé que todo cambió, pero no mis pensamientos Estamos más, más solos que ayer dijiste Debemos esperar a nuestro caso O a la llegada de nuevos tiempos Nuevos tiempos Disculpa, yo te quedo aquí Las pieles ya curtidas por los dos viernes La convicción intacta de todos mis sueños Tus flores, las que besas esta y otras noches Y mi jardín que espera, espera tu agua Disipar nuestra angustia Y así sentirnos cerca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.